16 años quiero escuchar un fuerte aplauso para Si, la brisa, si señor Fuerte los aplausos que se escuchan para Lupita, llenes anoche, señor que se escuchen los aplausos Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Y así que menos platico vamos a bailar un número sabroso por supuesto Un tema que trabajé a lo largo y hecho de todo Santigolás, Guadalupe, La Ciencia y por supuesto Y ahí te lo presentamos el número que se llama nos dice Invitamos a toda la gente que nos acompaña A las señoras cocineras Por supuesto para los papás, para la fisejada Para toda la gente bonita que ya nos acompaña Que pase en el centro de la pisa Y vamos a bailar el número que se llama nos dice Que pase el desgraciado del Johnny La Voz Es como dice la señora Johnny Sigue Los números sabrosos Que pase el desgraciado Del Johnny La Voz Es como nosotros Andres Desgraciados Si también ellas son Vamos a la fisejada nos dice Yo también les digo Que pase la desgraciada Un tema nuevo Andres Se llama Es como dice la señorita Laura en América Y como me dice mi mujer Que pase el desgraciado del Johnny La Voz Porque es como nosotros Nos dicen desgraciados Andres Y también ellas son culpables Por eso yo también Vamos a la fisejada nos dice Que pase la desgraciada Y para mi carnalito Ismael Señor Solideros Oye victoria de ver Que pase Andres Que pase el desgraciado Que pase Y que pase quien Y nos dice Laura Que pase Que pase Que pase Que pase el arrastrado Que pase Johnny La Voz Andres Sabroso dice Que pase Los números sabrosos Que pase Que pase Que pase ese bicho Que pase Que pase Eso le encanta Laura Y llegó el churi La Voz Que pase se gusta Y todos casi guapos Que pase Así nos trata Laura Que pase Que pase Que pase El mujer llegó Que pase Que pase Se maravilla Laura Se llama Señorita Laura Señorita Laura Venga Venga A que me ayude Que salve mi matrimonio Lo que pasa Que mi mujer Anda con mi compadre Y si usted no me ayuda Mi matrimonio Esta noche Para mi compadre Solito Mister Saigo Y yo me quito Y para el centavo Soy un guerrero Mi compadre Que pase Que pase Que pase Esta noche Para mi compadre Que pase Que pase Así nos dice Solito Guerrero Ya Que pase Que pase El arrastrado Que pase Así nos grita Laura Que pase Que pase Que pase El mal nacido Que pase Buenas noches Que pase Que pase Que pase Ese bicho Que pase Que pase Eso le encanta Laura Que pase Que pase Que pase Ese gusano Vámonos a la pisa Dice Que pase Así nos trata Laura Que pase Que pase Que pase El mujer llegó Que pase Que pase Se maravilla Laura Vámonos Los huevos Y próximamente Los huevos San Antonio para un huevo André Los números sabrosos de quien chamaco Y quien toca papi Johnny La voz Evitamos a la gente Los temas sabrosos Sigue Amo sus errores Y esta noche Para decir Y la voz Toda la presa Vista Sintoniza A Solideros Villa Victoria TV Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Le tomo La mano Se siente Algo extra Y para Solideros Villa Victoria TV Mi compadre Ay, ay, ay ¡Papá! Que nunca había Sentido sensación Así En su vida Así En su vida Vamos a la pieza Dice Que si esto es el amor Que si esto es el amor Que si esto es el amor Que si eso 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 es el amor Venga el pedacito bonito Con mucho cariño ¡Atene! Proceso musical Es callada Sigue Inocente Tiene la mirada Le tomo La mano Se siente Algo extraña La abrazo Me abraza Y empieza a temblar A temblar De miedo Diciéndome Que nunca Había Sentido Sensación Así En su vida Así En su vida Que si esto es el amor Oye los sabrosos dicen Se acaba Agudísemos el sabor Bueno pues vamos Y caballeros Fuerte Fuerte Los sabrosos